Se baila poesado, puro pasito cansado, échale, échale, échale bonito Y así lo baila mi gente, una gente chilenera, con el lenguaje Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extraño, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te extraño, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Y así baila, los amigos de la Unión de Galea ¡Pum, pum! ¡Pero baila paisano! ¡Pura gente alegre! ¡Pura gente chilenguera! ¡Pero los paisanos de Santa Cris y Tungunya! ¡Puesaná! Y seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Y esto no se acaba, hasta que se acabe tu padre ¡Suéltemela! ¡Vamos bailando! ¡Que sigue bonito! ¡Sue bonito pesado!